¡Suscríbete al canal! Con mucho movimiento por todos los temas que hay coyunturalmente, pues siempre hay chance de poderse leer un buen libro y de platicarlo aquí cada jueves. Y bueno, esta ocasión no es la excepción, te traigo una antología que es además una invitación para que sigamos consumiendo literatura hecha en Yucatán por escritores y escritoras que viven en la península, en el estado. Y bueno, para esta ocasión es el libro Tiempos de Escritura, la antología de ganadores del concurso homónimo al nombre de esta recopilación. Y es una muestra, creo, bastante interesante con muchos cambios, digamos, en temáticas, en formas, en géneros incluso, de lo que la gente en Yucatán está escribiendo hoy en día. Y además me encanta porque, como bien comentas, es una recopilación de cuentos y literalmente hasta de micro cuentos. De hecho, hay escritos que tienen tal vez 10, 15 líneas, pero tal vez en esas 15 líneas puedan impactar de una forma profunda, que de hecho esa es parte del talento que tienen los escritores. Sí, fíjate que además es un talento que creo también está como arraigado a Yucatán. En general el tema de los textos breves se da muy bien, creo que en el sur además del país y específicamente en la península. Hemos tenido a grandes representantes de lo que bien mencionas se llama la minificción o el micro cuento. Uno de ellos es el escritor Agustín Monreal, que debe ser, pienso, uno de los grandes expositores del género en toda América Latina, yucateco además. Y bueno, pues esta antología lo que hace también, uno de los apartados, digamos, que tiene es el de la minificción. Fueron aproximadamente como 10 ganadores, si no me equivoco, en este género. Bueno, cuentos que bien mencionas pueden tener desde, no sé, una línea hasta 10, media página. Una de las minificciones más famosas y de los minificcionistas más famosos también es Augusto Monterroso, y seguro recordarás la minificción de El Dinosaurio, que me parece que es El Dinosaurio, y cuando despertó, El Dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? Uno de los cuentos, dicen algunos, es el cuento más corto de toda la historia. Pues ese tipo de relatos son la minificción, y aquí en esta muestra que hace la antología a tiempos de escritura, creo que queda muy bien explícito, digamos, cuáles son los talentos que tienen las escritoras y los escritores que ganaron, que tuvieron también la fortuna de haber ganado este concurso. Temas variados. Sí, por supuesto. Creo además que particularmente la minificción, pese a lo que muchos crean, es uno de los géneros más complicados también. Cómo puede ser contundente y puede ser al mismo tiempo interesante y desarrollar un argumento en pocos caracteres, vamos a decir, en pocas palabras. Hay quienes vinculan mucho el género de la minificción, por ejemplo, a lo que hoy se llama tweet literatura, como tweet literatura, vinculada a las redes sociales. Pero pues creo que es algo muchísimo más profundo, digamos, que lo que se está haciendo hoy en día con los pocos caracteres que te permiten los medios digitales. Y por otro lado, también me parece que es interesante que podamos leer un poco de lo que se está haciendo también en la poesía en español y en lengua maya, que esta antología lo recopila de igual forma. Creo que los temas de la poesía también están cambiando de manera muy interesante. Una de las cualidades que tiene este libro es que reúne a escritoras y a escritores de diversas edades. O sea, hay gente, no es un libro generacional, cronológicamente hablando. Sin embargo, creo que a pesar de que no coinciden el conglomerado de escritores y de escritoras, sí hay como una cuestión o un punto en común entre todos, que es la experimentación y buscar los temas distintos a lo que normalmente estamos o estábamos acostumbrados a leer en Yucatán. Entonces, también es un catálogo de nuevas formas de literatura, que creo que eso está muy interesante. O sea, para mí creo que es uno de los grandes aciertos que tiene este libro. Y creo que es importante recalcar la riqueza, como bien comentas, la diversidad que podemos encontrar en las páginas. Porque bien lo decías, hay escritores y escritoras de todas las edades, de distintos géneros, y al final de cuentas es como poder palpar diferentes olores y diferentes sabores a través de las letras, en una recopilación que es realmente sorprendente. Porque posiblemente puedas abrir la primera hoja y te encuentras tal vez con algo como un poquito más largo, algo en malla y luego avanzas y es algo breve y bravo, dirían por ahí. Y encontrarte incluso sorpresas de escritores, lo platicábamos fuera del aire, como Alejandro Fitzmorris, que lo conocemos tal vez en un área, pero realmente sorprende con escritura. Sí, definitivamente hay, son distintas facetas de personas que incluso ahí coincidimos con el buen Alejandro Fitzmaurris, que fue maestro de los dos. Sí, claro. Que creo que además tiene una muy buena vena de narrador. Totalmente. Que aquí se deja ver, o sea, algo que me pareció interesante, ¿no? Sobre todo porque es alguien que se ha dedicado gran parte de su vida, si no es que toda su vida al periodismo, pero uno puede ver estos dotes, ¿no? Que el periodismo te da estas habilidades para desarrollarlas en la ficción, ¿no? Que es uno de los aspectos interesantes también de lo que se reúne en temas de minificción en la antología. Y bueno, sí, claro, creo que siempre es un muy buen escaparate. Las antologías de literatura son uno de los mejores escaparates para conocer a nuevos talentos, ¿no? Eso también. Es una muy buena vitrina en ese sentido. Creo que, como se dice normalmente, no siempre son muy justas las antologías porque hay muchas personas que quedan fuera. Pero esta se trata de la recopilación de ganadores del concurso, específicamente el concurso estatal, que además se realizó en 2020, año de pandemia, un año que además me parece no solamente nos dejó mucha reflexión en torno a la salud, en torno a la vida, a nuestra forma de relacionarnos, sino también a qué hacer con el tiempo de confinamiento. Y creo que se manifiesta muy bien en este libro, ¿no? No me atrevo a decir que todos escribieron durante la pandemia, pero me parece que entrar a un concurso en tiempos de pandemia también requiere mucha valentía y mucho coraje y mucho trabajo para estar perfeccionando cada uno de los relatos. Y en ese sentido, otra cosa que mencionabas que me parece también importante destacar, es que a lo mejor no nos va a encantar todo el contenido del libro porque hay temas para todos y para todas, pero seguramente algo vamos a encontrar que sea de nuestro agrado, algo vamos a encontrar que nos parezca una, sobre todo una puerta de acceso, una entrada a la obra de alguna escritora o algún escritor local, ¿no? Claro. Que creo que eso es otro de los aciertos que tienen las antologías y esta particularmente también. Muchos, no me atrevería a decir una cantidad, un porcentaje de los que están recopilados en este libro, pero tengo la impresión de que hay varios que es la primera vez que publican incluso de manera impresa, ¿no? Entonces estamos hablando también de escritoras y escritores nobeles que están, digamos, debutando en el tema del libro impreso, ¿no? O incluso de la publicación. Y, bueno, si me permites, digo, para que la gente conozca un poquito más también de lo que viene incluido, me gustaría leer nada más algunos de los, bueno, los nombres de los que vienen recopilados. En la categoría de cuento corto en español está Val Bustamantes Sanzores, Alexia García Burgos, Jesús M. Coyocu, Aida López, Daniel Alejandro Sibajatuz, Janil Uctún, Jovain Vázquez Bailón. En poesía, en español, está Emige Canchola, David Anuar González Vázquez, Edson Yair Martínez Algarín, Diego Antonio Olvera Cerecedo, Yanny Esmeralda, Romero Patrón, Irma Torregrosa, Ángel Augusto Huicapkowó. En poesía, en lengua maya, está Cecil Sánchez Chan y Pedro Regalado Ucbe. Y en el tema de la minificción, que es en donde vienen más autoras y autores, está Sergio José Aguilar Alcalá, Alexis Emanuel Álvarez Lara, Alexis que además es un muy buen amigo, Elsie del Rosario Estrella May, Alejandro Esteban Fitzmauris Caluni, Antonio de Jesús Flores Ramallo, Jorge Luis Cook Medina, Edgar Márquez Beltrán, Glendi Mariano Ortizcu, Brian Sandoval Escalante y María José Trujillo Aguilar. Entonces, o sea, tenemos, pues yo creo, más de 20 propuestas distintas, ¿no? Para leer de todos los géneros, de todos los gustos. Así que, recomendado el libro. De hecho, lo que te iba a decir es que lo que acabas de hacer me parece sumamente importante, porque primero hay dos cosas, el hecho de que para muchos pueda ser la primera o tal vez ya son varias, ¿no? Pero ocasiones en las que ya puedan ver su obra de forma impresa en un libro. Yo creo que eso es maravilloso. Y también que se les dé nombre y voz a través de los distintos medios en reconocimiento a su trabajo. Y eso es algo que yo creo que se tiene que hacer. Y más cuando se trata de talento yucateco, talento local. Ahora, obviamente hay muchísimos cuentos, hay muchísimas micro cuentos. ¿Cuál es de tus favoritos? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Bueno, creo que sería, sí hay algunos que me gustan. Particularmente, digo, lo sabes, lo hemos platicado aquí en varias otras emisiones de la sección. Me gustan mucho los cuentos, me gustan mucho los cuentos cortos. Me gusta la minificción, sin embargo, creo que por el reto que representa a veces el análisis de un cuento muy breve, y a veces uno lo que quiere es más disfrutar como el paseo de un texto, más que el análisis profundo o el entendimiento. A mí me gusta más el cuento en general que la minificción. Y bueno, en ese sentido, hay un relato en el libro, el cuento de Janil Uctun, que ahora te digo el nombre. El cuento se llama El ave, creo que es un gran, gran relato, es un texto que hace una crítica muy interesante, además como con esta cuestión de, no es un cuento que habla de la pandemia, pero es un tema que está como una especie de aparición fantasmagórica en el relato, que es casi como un contexto. Y es la historia de un ave que se presenta en un pueblo, y a partir de que la gente empieza a vislumbrar este pájaro, empiezan a suceder cosas extrañas en el pueblo. Y es también un poco como la interacción humana que hay cuando sucede algo que a la gente le asusta o le asombra. Muy interesante el relato. Sin embargo, creo que hay, en la categoría de cuento corto en español, hay muchos textos, me parece que son seis, cinco, seis ganadores, que valen mucho la pena darles la oportunidad. Son temas que varían muchísimo, focalizaciones, hay quienes cuentan la historia desde la tercera persona, quienes cuentan la historia desde la primera persona. Entonces, de todo. Y en el tema de la poesía también hay que darle la oportunidad a las autoras y a los autores, porque hay temas que yo nunca había leído en un poema, que eso está como muy interesante y muy propositivo. Por ejemplo, hay poemas dedicados al maquillaje, pero desde una postura crítica, desde una postura como de construcción también del elemento, de la práctica de maquillarse. Una cosa, digo, interesante, muy propositiva. Creo que ese es el adjetivo perfecto. Y además me encanta porque esta recopilación demuestra que en tiempos de pandemia el arte también tuvo un resurgimiento importante y este libro, Tiempos de Escritura, lo demuestra. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Sí, 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 bueno, nos vemos y escuchamos el siguiente jueves. Que así sea. Traeré algo que espero sea de tu agrado también. Y pues, recomendarles el libro, lo pueden encontrar en la librería de la sede oculta que está ya abierta al interior de la biblioteca central Emanuel Cepeda Peraza. Excelente, muchísimas gracias a la mente brillante de las noticias, Joaquín Fidio, por compartir con nosotros excelentes temas de libros. Y nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero quédense con nosotros. Aún tenemos más. Esto es Ips de Noticias más temprano.